Mediante decreto, el alcalde de Arauca habilitó a los funcionarios públicos para tanquear sus vehículos. Solo se autorizó hoy a los vehículos de servicio público. Con un nuevo decreto municipal, el alcalde de Arauca anunció que en el día de hoy solo podrían tanquear sus vehículos los funcionarios públicos y también los vehículos de servicio público. La estación de servicio en el kilómetro 7 seguirá vendiendo gasolina al sector del campo. El decreto 041 rige a partir de mañana 19 de mayo, a partir de las 7 de la mañana. Aspectos para destacar de este decreto. La estación de servicio Brisa del Llano kilómetro 7, vereda Mata y Gallina, seguirá prestando el servicio a los vehículos dedicados al sector agropecuario, motos y carros. El alcalde de Arauca, Isla Fernando Tobar, manifestó que las demás estaciones de servicio le venderían gasolina a los vehículos de servicios públicos. Las demás estaciones del casco urbano del municipio de Arauca, prestarán el servicio a los vehículos dedicados al servicio público. El burgomaestre señaló que el decreto 041 solo tendrá validez por el día 19 de mayo. Así como también se venderá mañana combustible en las estaciones a los servidores públicos, a las personas que laboran con el Estado previamente acreditadas, previamente identificadas con su carnet. Importante informarle a la comunidad que este decreto 041 va a regir solamente durante el día 19 de mayo. En todas las estaciones de combustible se le suministró gasolina a los funcionarios públicos acreditados. Acreditados